Aunque el volumen de agua para el ciclo agrícola de este año está asegurado, para 2022 la producción agrícola podría estar amenazada por la falta de agua, señaló el integrante de Encuentro Ciudadano Lagunero, Gerardo Jiménez. Se autorizaron 900 millones de metros cúbicos para sembrar 60 mil hectáreas, la preocupación es para el año que entra, si este año no llueve entonces vamos a tener presas relativamente vacías y van a meter en crisis a la agricultura. Para Encuentro Ciudadano Lagunero, el proyecto de agua saludable para la laguna no representa la solución definitiva a la falta de agua en la región, ya que su mayor vulnerabilidad es la dependencia climática, que este año no permitiría una recarga completa de las presas. Porque se soporta en una fuente de agua que depende de la precipitación y los escurrimientos en la parte alta y media de la cuenca, entonces en periodos como estos va a ser difícil poder abastecer de agua tanto a la agricultura como para el uso urbano doméstico. Hasta este miércoles, la presa Lázaro Cárdenas se encuentra a un 49% de su capacidad con un volumen de extracción de más de 117 metros cúbicos de agua por segundo contra ingresos de agua de tan solo 29 metros cúbicos. Por su parte, la presa Francisco Zarco está al 60% con un volumen de extracción de 62 metros cúbicos por segundo e ingresos de 26 metros cúbicos. Derrick Vaquera, Meganoticias. ¡Gracias!